¿Cómo se ha estudiado Derecho en la Universidad Católica? Sí, bueno, como dices, yo estudié Derecho en la Universidad Católica, terminé, soy bachiller en Derecho. Luego hice varias cosas, hice periodismo, escribí. Siempre me gustó de alguna manera también hacer negocios de chico, yo hacía cosas con mis hermanos, pero no era que me había planteado dedicarme a saber de negocios o a estudiar de negocios. Eso se dio cuando pasé a hacer mi maestría en ESAN. En la maestría de ESAN, cuando hicimos la tesis con mis compañeros, porque en ESAN se hace la tesis en grupos de tres o cuatro, éramos tres compañeros que hicimos una tesis sobre los empresarios de Gamarra. Entonces, ahí descubrimos este empresariado peruano. Y de ahí nos quedamos, pues, fascinados con esto. Yo siempre me quedé con esta idea. Terminaba mi maestría en ESAN, lo que hice fue buscar dónde iba a trabajar. Y quería trabajar en algo que usara mi maestría en administración. Y trabajé en una empresa de consultoría. Y el tema de pymes, de emprendimiento, lo dejé un poco de lado. Hasta que, varios años después, quise hacer mi propia empresa consultora. Y cuando hice mi propia empresa consultora, para promoverla, quise hacer un programa de televisión en el que le metí el tema de emprendimiento. Al final, el tema de emprendimiento, se comió todo el programa de televisión, terminó siendo otra empresa, otra consultoría. Y ese es, digamos, como llegué al tema de emprendimiento, por estudio y por interés. Y emprender, en realidad, es una actitud. Actitud. No es una aptitud, ni es un conocimiento. Es, en esencia, una actitud ante la vida. Es decir, el emprendedor es aquel que se hace solo, que no está esperando a que los demás vengan a hacerle las cosas. No está esperando a que le regalen, a que lo incluyan en un proyecto de beneficios sociales, a que el gobierno le cree el trabajo, le dé plata o lo subvencione. El emprendedor es aquel que se da cuenta que está en una situación precaria y avanza por su cuenta. Yo sí creo que es en la juventud donde hay que hacer que los chicos emprendan. Desde el colegio, de en la universidad. No hay que esperar a que termine la universidad. Y, por último, para que sepan que el esfuerzo es lo único que te da algo. O sea, que si tú deseas conseguir progreso y riqueza, y la riqueza es buena, tienes que esforzarte. Y eso hay que formarlo de joven. Mira, por un lado, la educación clásica nos ha llevado a apuntar a ser profesionales. Entonces, el deseo de las clases medias, populares, hacia abajo, es que tu hijo tenga una profesión para que así avance. Porque así era como supuestamente se avanzaba. Sin embargo, si uno se pone a pensar y dice cuántos profesionales hay que no están haciendo lo que quieren, que no han conseguido chamba y que ganan nada, frente a un montón de gente que hizo su comercio, se puso a vender helados y avanzó. Quizás las estadísticas son al revés. Y creo que los chicos, además, ahora en la juventud y en la universidad, ya comienzan a decir, estudio, pero para poder tener mi propio negocio. Todos tienen ideas. Hoy día, a esta hora de la tarde, hay un montón de gente tomándose una cerveza, mirando el sunset, habla, tengo una idea de negocio. Y, primero una corrección, las ideas no tienen que ser innovadoras. La idea, tú puedes decir, voy a poner una sanguchería aquí. Claro, lo innovador es que nadie se le había ocurrido ponerla ahí. Pero no estás inventando ni el sándwich, ni la sanguchería, ni el concepto del negocio. Nunca, jamás, te metas en algo que no te gusta hacer, porque no lo vas a disfrutar.